Vos imaginate que la primera causa federal sobre los monos como organización narco-criminal se hizo el 28 de diciembre de 2014, en el Día de los Inocentes. Era como si nos tomaran el pelo a todos. Pero a partir de ese momento, con la llegada incluso de algunos fiscales de la ciudad de Santa Fe, como Kusimoto y otros que venían trabajando distinto en Rosario, la justicia federal dejó de dormir un largo sueño bastante parecido a la complicidad. Y hoy efectivamente, como vos decís Osvaldo, comienzan a aparecer investigaciones muy importantes como esto que determinaron que el peruano Grantón, un hombre vinculado nada más y nada menos que al asesinato de Eduardo Trasante, un narco importante para el narcomenudeo, porque era el que le traía la cocaína en avión tanto a la banda de Alvarado como a la banda de los monos, que estuvo preso en Piñero y hace poquito cuando se fugaron desde Piñero terminó en Máximo Paz. Llevaba una serie de lugares de venta de drogas y todo eso se lavaba, ese dinero ilegal entraba al circuito legal en una financiera de Gustavo Shanahan, uno de los principales empresarios con estatura política que tuvo Rosario en los últimos 15 años. Es muy interesante decir que su recorrido individual, su historia individual, los hitos de esa historia individual, explican de alguna manera el desarrollo de la matriz del lavado de dinero en Rosario vinculado al narcotráfico, porque él se inicia en el rubro grande de la cuestión empresarial cuando en el 2007 la Municipalidad de Rosario le autoriza un barrio privado en la zona de Fisherton, allí empieza a desarrollarse en lo personal. El primero de junio del 2009 Vicentín, a cargo de Terminal Puerto Rosario, lo nombra como uno de los directores de Terminal Puerto Rosario, fíjate los nombres que comienzan a aparecer, los rubros que empieza a transitar Shanahan, hasta que en el año 2013 distintas denuncias desde España relacionaba a Shanahan con lavado de dinero que se hacía desde España en Terminal Puerto Rosario. Ahí termina el dictado de Terminal Puerto Rosario y ahora, ocho años después, aparece como el hombre que le lava dinero, la financiera que está en el centro de la ciudad, a todo aquello que en los barrios, como vos bien decís, se anuncia con balaceras o con sangre derramada de las pibas y de los pibes. Ese viaje individual de Shanahan desde el 2007 al 2021 es también una secuencia de distintos lugares para lavar dinero. De desarrollo inmobiliario, de hacer casas para que la gente no viva, puertos, nada menos que detrás de Vicentín. Y por otra parte, el desarrollo del negocio narco con balas y sangre en los barrios y lavado de dinero en el centro de Rosario. Me parece que es una matriz que se exhibe detrás de la sombra individual de Shanahan. Carlos, muchas veces te hemos escuchado decir que el mejor ataque o quizás el más certero podría ser siempre por el lado económico. Escucho mal, Osvaldo, ¿puede ser? Ahora lo van a arreglar, ahora lo van a arreglar. Ahí estamos, ahí estamos, muchas gracias. Digo que siempre te escuchamos decir que el ataque más certero de la justicia sería justamente contra la cuestión económica, lo que sostiene, el lavado de dinero, que es lo que sostiene a estas bandas, ¿no? Esa sería la estrategia que habría que seguir, digo, teniendo en cuenta que muchas veces decimos, bueno, que vengan más gendarmes, que vengan más gendarmes, pero en realidad los barrios no necesitan más gendarmes, necesitan más asistencia del Estado, que los pibes vayan a la escuela, que tengan ropa, que puedan comer. Me da la impresión de que... Que tengan trabajo. Claro, que haya trabajo. Esto que hablaba el otro día el presidente, que muchas veces se le esquiva, ¿no? Desde el poder, porque es mucho más cómodo dar un plan que dar un trabajo. Pero bueno, toda esa cuestión, digo, me parece que pasa más por ahí que por llenar de gendarmes toda la ciudad, ¿no? Sí, porque de hecho la misma gente que pasa por tribunales o por otros lugares donde ve la tanqueta de gendarmería, sabe que eso es ridículo frente a la circulación de dinero. Es el dinero el que mueve cualquier negocio en el planeta. Y la circulación de dinero se corta cuando justamente se empiezan a llenar los lugares de venta de divisas en el centro de Rosario, las cuevas, las famosas mesas de dinero que aparecen en el centro. Pero alguna vez habrá que ir a los bancos a pedir información, porque el 30% del sistema financiero internacional, nacional y provincial se relaciona directamente con manejos de dineros ilegales. Cuando se corte el dinero, ahí sí se va a cortar el negocio ilegal. Pero no hay decisión política de los partidos grandes, Osvaldo. Esa es la definición más certera. Por eso, cada vez que aparecen uno de estos casos, son casos esporádicos. Por eso, imprescindiblemente hay que decir, felicitamos esto, pero hay que profundizar. Porque aparte, detrás de Shanahan están las relaciones políticas que lo hicieron llegar a distintos lugares de decisión. ¿Quiénes se relacionaron con él? ¿Quiénes lo hicieron crecer? ¿Quiénes le dieron tanta impunidad durante tantos años? Es una pregunta que también habría que hacer, por ejemplo, con la figura de Paduán. Digo esto por el tema Vicentín, que está directamente relacionado. Y porque ahora dos de sus hijos van a tener que responder frente a la justicia rosarina por todas las maniobras de fuga de capitales que se hicieron a través de Vicentín. Así que sí, efectivamente, decisión política de los grandes partidos sobre el lavado de dinero es lo que no abunda. Y por eso después se siguen reproduciendo las balaceras y las chicas y los chicos que se mueren en los barrios. Porque en realidad lo que quieren es tener un lugar de donde tener un ingreso. Casi te diría que es una disputa feroz a muerte por un puesto de trabajo en la economía ilegal del narcotráfico. Ahora, esa misma falta de decisión política tiene que ver también con apretar por parte de la administración lo que es los controles, ¿no? Porque uno va a comprar una licuadora, vos, yo, cualquiera, vamos a comprar una licuadora y nos piden hasta el buco dental. Y esta gente tiene dinero en negro y nadie les pregunta nada. ¿Cómo puede ser que manejan tantos millones y nadie hace una pregunta? Sí, a lo cual habría que agregar incluso que es lo que está pasando por los puertos privados de la zona. Hace años que no hay una investigación seria sobre lo que pasa con los puertos privados en nuestra región. Yo creo que efectivamente tenemos una justicia clasista, por lo menos en líneas generales, en donde generalmente se llenan las cárceles de perejiles y no hay delincuentes de guante blanco. Por eso ojalá que lo de Janahan se profundice. Insisto que, a diferencia de lo que muchos creen, por más que llenemos cárceles de perejiles, no va a haber seguridad. La seguridad quizás venga al revés, cuando empecemos a poner presos a 10, 20, 50 delincuentes de guante blanco que hayan tenido desarrollo empresarial, custodia de políticos corruptos, como también de jueces y de otros sectores de la sociedad. Quizás allí la cosa le dé más seguridad a la gente que está tan desesperada en los barrios. ¿Qué tanto más grande es esto, Carlos, o qué es lo que vos pensás que se puede proyectar en materia investigativa, teniendo en cuenta todos estos actores que vos decías, el puerto, los bancos? ¿Qué tanto más grande puede llegar a ser esto? ¿Y cuánto tiempo nos puede llegar a demandar descubrir el gran movimiento de dinero? A mí me parece que la detención de las personas generalmente le hace suponer a la justicia, a través de los jueces y su entendimiento, que las cosas se cierran cuando hay un responsable material e intelectual. Entonces se cierran las causas. Eso es lo que generalmente produce la justicia. Por eso yo siempre creo que la política y fundamentalmente la investigación periodística llega más lejos. Detrás de Shanahan hay contactos políticos sobre los cuales hay que profundizar. Y en cada lugar por donde transitó hay que investigar en profundidad. Terminal Puerto Rosario, los depósitos fiscales que desde el año 2006 han sacado kilos y kilos de cocaína y ha sido detectado esto en Europa a través del operativo Carbón Blanco, que eso está determinado por la justicia federal del Chaco, son lugares en donde jamás tuvimos explicación sobre por qué era tan fácil acceder a depósitos fiscales para primero depositar la cocaína y después mandarla a Europa. Esos son territorios en donde faltan explicaciones. Ahora que están de moda la cuestión de las fuerzas federales, también sería interesante conocer cuántos procedimientos en los últimos años Prefectura Naval desarrolló investigaciones sobre los que cargan y descargan los distintos buques que llegan a los 38 puertos. Esas investigaciones hay que seguirlas más allá de que se termine el caso de Shanahan. Igualmente esto no ha terminado y me parece que el propio Shanahan debe estar diciendo o le debe estar diciendo a muchos interesados que él tiene muchos nombres para dar. Ojalá que los den la justicia y ojalá que la justicia le pida esos nombres. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos Osvaldo, hasta cualquier momento, muy amable. Un abrazo grande.